Gracias, Presidente Gauk y a su dignísima esposa, muchas gracias por venir acá. Luego de 50 años, nuevamente recibimos a tan altísimas autoridades de un país como Alemania. Con el Presidente hemos tocado una serie de temas, que ya los ha mencionado él, y también hemos tratado de mostrar lo que tenemos y constatamos las coincidencias que hay en la visión de un país con el otro país, a pesar de que pertenecemos a diferentes continentes, ambos buscamos calidad de vida para nuestra gente y hemos abordado temas como el tema educativo, el tema social, el tema medioambiental, el tema de lo que son los desafíos que hay para ambos pueblos. En el tema educativo, creo que estamos construyendo una política de Estado, un camino irreversible en lo que es una nueva visión de desarrollo del país, en la cual estamos atendiendo más y con mejor calidad y precisión lo que es la educación a través de los programas de becas, a través de lo que es la recuperación de la jornada escolar, la mejora en infraestructura educativa, a través de lo que es la enseñanza de idiomas, y que hoy día nos permiten mostrar dentro del Sistema Nacional de Becas nueve muchachos que van a ir a cambiar su futuro y contribuir a la mejora del futuro del país a través de estudios superiores en Alemania, en universidades de prestigio. En el tema social, hemos señalado que este gobierno tiene una política de inclusión social cuya estrategia es incluir para crecer, es decir, estamos incluyendo a todos estos jóvenes en lo que es la educación para la mejora de sus habilidades y que esto nos ayude a mejorar al país. Y estos ayudarán a fortalecer y consolidar el crecimiento económico. Por otro lado, dentro de la política social cuya estrategia es incluir para crecer, tenemos una visión de cómo el Estado puede acompañar en las diversas etapas de su vida al ser humano y su familia, a través del aseguramiento integral de salud en los chicos y chicas de la primera infancia, es decir, de 0 a 3 años, a través del programa de alimentación que estamos hoy día dando a todos los colegiales a nivel primario y en la selva a nivel primario y secundario en todas las escuelas públicas de la República y que hoy día distribuimos 3.2 millones de raciones diarias de alimentación que sirven para la lucha contra la desnutrición crónica infantil y para mejorar la concentración de estos jóvenes en sus clases. Iniciamos el año escolar con un examen médico, de tal manera que todos los chicos que van a estudiar en el colegio tengan una historia clínica y estamos detectando problemas dentales, problemas de vista y resolviéndole sus problemas. Asimismo, los sistemas nacionales de becas y también dentro de poco estamos lanzando el crédito universitario y el programa de becas para los chicos y chicas que no terminaron la secundaria por X razones, pero que hoy día vamos a permitirles terminar la secundaria y tener a la vez una carrera técnica. Además de esto, estamos creando y fortaleciendo y expandiendo programas de trabajo comunitario como Trabaja Perú. Y también, por qué no decirlo, trabajamos lo que es la pensión 65, que es una pensión no contributiva para adultos mayores de 65 años en pobreza y pobreza extrema. Eso adicional a otros programas como el Fondo de Inclusión Social Energético, etcétera. Esa política social es una política ya no de gobierno, es una política de Estado que tiene un carácter permanente e irreversible. Hemos abordado el tema medioambiental en la cual hemos agradecido a Alemania el apoyo y la cooperación en lo que es proyectos de desarrollo ambiental y además la activa participación que han tenido en la conferencia sobre el cambio climático, la COP 20, que esperemos que todo este esfuerzo pueda permitirnos arribar ahora en la COP 21 en París a un documento definitivo y vinculante que nos permita mirar el futuro con mayor optimismo. He dicho también sobre el Fondo Verde que los países del primer mundo están aportando, que el Perú, como los países sudamericanos, ya estamos aportando a través de un costo lo que es los efectos nocivos del cambio climático, a través de la pérdida de cosechas, a través de la variación del almanaque o el calendario agrícola, a través de las inundaciones, el fenómeno del niño cada día más duro que viene y golpea al Perú. Es decir, nosotros ya estamos asumiendo las consecuencias de lo que es el cambio climático. Hemos hablado también de los desafíos que tenemos dentro de lo que es la conservación de nuestro medio ambiente sobre temas como es deforestación de bosques, producto de tal ilegal de madera, producto de narcotráfico, producto de minería ilegal. Y sé que vamos a trabajar juntos porque hoy día el narcotráfico es un flagelo universal y no es suficiente una política nacional, sino tiene que haber una política supranacional. Hemos hablado también de lo que es en sí mismo el desarrollo del país, de la necesidad de diversificar nuestra matriz productiva a través de un plan nacional de diversificación productiva y el fortalecimiento de industrias locales. Allí tenemos que aprender mucho de Alemania a través de las experiencias que tienen las pequeñas y microempresas. Asimismo, hemos hablado también de lo que ha sido la lucha interna en el país, ya que el presidente Gauck es una persona con mucha experiencia en Alemania sobre lo que es el proceso de reconciliación que debe haber entre los pueblos. Y acá estamos en un proceso. El lugar de la memoria es parte de este esfuerzo de reencontrar una memoria que todos nos sintamos parte de ella. Y en ese sentido agradecemos a Alemania el esfuerzo y la cooperación que ha permitido hoy día concluir la infraestructura del lugar de la memoria. Y ahora toca ponernos de acuerdo las fuerzas vivas del país a través de un proceso de conversación, de diálogo, que todos nos sintamos representados, identificados en esta memoria, a la cual solo queremos dejarle memoria porque si algo hemos aprendido en el Perú a lo largo de estos años de violencia terrorista, de hiperinflación, de destrucción de instituciones del Estado, hemos aprendido lo que no queremos volver a repetir y buscamos nuestro camino. Por eso estamos construyendo el desarrollo en paz con una política macroeconómica estable, con políticas sociales y educativas estables y permanentes. Y también queremos consolidar nuevas políticas como es la de la industrialización, como es la del fortalecimiento de las pequeñas y microempresas. Creo que en esto, Presidente, hay una gran experiencia que podemos compartir tanto Alemania como el Perú. Y si bien es cierto que han pasado 50 años, se han demorado un poco en venir nuevamente al Perú, más vale tarde que nunca y por eso los hemos recibido con el himno de su país, para que sepan que aquí los queremos, los estimamos y creemos que podemos hermanar las relaciones de Alemania y el Perú. Muchas gracias, Presidente.